Ay, deja de venir a pelear que no quiero problema contigo Porque es que Dios vende que salga a beber, mejor vente conmigo A ti te gustaba cuando te ponía serenata entre 15 Y hoy en vez de salir a divertirme, te dedicas es a criticarme ¿De qué te quejas si cuando me conociste tenías un templo y bastante te divertiste? Si me lo pego y me gustan las parrandas, o te acomodas o esta relación se acaba Me estoy cansando, no tengo muy buenas intenciones Pero así es como se aburre un hombre, aunque sea la mujer más bonita Yo a ti te adoro, pero no es la forma de tratarme No acaso te levanto mensajes cuando tú sales con tus amigas ¿De qué te quejas si cuando me conociste tenías un templo y bastante te divertiste? Acuérdese jovencita, haga memoria Para mis compadres, Carlos Giordino y Jesús David Sierra Nos emborrachamos por olvidarla y ahora la vemos doble Que baila, ¿no? Si estén que están David y Javier Guevara La gente de Bélgula La gente de Bélgula Hay aquellos amigos que nos presentaron, les cogiste rabia Muy bello, dime que prefieres que andes con ellos o te busques otra Yo soy el que tiene que estar resentido porque me engañaron Porque te conocí muy contenta, porque el tiempo te ha sido amargando ¿De qué te quejas si cuando me conociste tenías un templo y bastante te divertiste? Si me lo pego y me gusta la parrada Póngase pilas, vuestra relación se acaba Me estoy cansando, yo tengo muy buenas intenciones Pero así es como se aburre un hombre Aunque seas la mujer más bonita Yo a ti te adoro, pero no es la forma de tratarme Yo acaso te levanto mensajes cuando tú sales con tus amigas ¿De qué te quejas si cuando me conociste tenías un templo y bastante te? Mejor me callo, mejor me callo Para mis seguidores, Alex Ochoa, Guillermo y Estela Marcela Gámez, la hija de Javi ¡Que la locura la impone, hermanito Alex Bula! ¡Locura total, total! ¡Chao, Bolsonaro! ¡Chao! Gracias por ver el video.